A ver, tenemos uno en el que se llama mochilo, ¿vale? Ya hemos ganado, hemos ganado, quito sentía de piernas y va a ir corriendo. Hoy no pilla así, te tienes que subir encima. ¿Qué hace este tío? ¿Eres tonto o qué te pasa? Esto no para de hacer ruido como si estuviese matando a alguien. Está bugueadísimo este camión, ¿eh? Va haciendo ruido como que no paro de matar aliados, tío. Que luego me castigarán a mí, ¿sabes? Es que yo creo que no vamos a llegar, ¿eh? A mí me da que no para cazar un tanque. No sé por qué me da. Los cuales líderes bajaron a poner opi, que esto pinta raro. ¿Ves? Ya han llegado los primeros tiros. ¡No! Están atropellados el camión solo. Sí. ¿Opi rojo? Ahí abajo tenía uno, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Muerto? ¡Una MG! Ahí atrás. Sí, ahora sí lo quitan. Nada más que tenemos el Garry ese de acá. ¿Y si está cruzando a punto ahora mismo? A ver si llega. Esto es humo, ¿no? Porque las granadas estas británicas son raras. Sí, y si parece que ha cruzado. Vamos, fallado. ¡Adelante, mis valientes! Ok. Estoy viendo muchas cosas. Decidle al francotirador Ulrich. Decidle al francotirador Ulrich que le han tirado en la cara a suministro. Ahora cuando crucemos tiro para el softcar. Lady se ha ido de la escuadra, literalmente ya. Esto lo capturamos y casi que os diría de ir a hacer un bombardeo. Cuidado, eh. Vale, quiero que están aquí. Sí, 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 sí. Veo, junte. Sí, están expaudeando ahí. Buah, pues Lopi está ahí al descubierto. Sí, yo creo que tienen un cañón. Y con preguntas serias, con el arma de AT... ¡Garri, garri, garri! ¡No, me lo han quitado, tío! Vale, el garri desapareció, pero ha salido un montón, no sé con los que me he cargado. Siguen ahí. Marca Fox, garri. Voy a intentar rushear otra vez ahí. Vamos, esto está petado. ¡Uno! Vale, buena esa. Va a salir una puta MG, tío. Está aquí lleno de gente. Y ya en un puesto de pis. ¿Habéis limpiado eso? Se han hecho algo aquí. Pero está un mochillo por aquí. Siempre hay esperanza para luego. Bueno, por lo mismo me lo cargo sin querer. Por detrás, eh. Sí, sí, sí. Acabo de escuchar un MG por detrás de vuelta. Por aquí, eh. Vamos con el pequeñito. Es que estoy en un tejado, no lo veo. Aquí tengo uno, si alguien lo ve. Sí, se me ha caído la marca de ellos. Un corto. Un corto. Va, eh. Lady, donde tú has dicho viene genial. Creo que media no ha pesado y un puma. Y el tanque sigue allí arriba. El puma abajo, eh. Eh. El tirador de la derecha. A ver si lo localizamos. Vale, estaba ahí. Aquí, 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 aquí. Le da un tiro nada más, eh. Está vivo. Vamos, vamos ahí, vamos ahí. Están arriba, eh. No sé si hay un sniper, pero escucho una acá. No sé de ti. He cambiado el OPI aquí, me he cubierto. No. Ahí no, le estaban soldando. ¿Hais marcado el tanque? Joder. ¿Has matado? Sí. Sí. Vale. Es que no sé por qué el squad leader no lleva una Thompson con tambor. Y vas con... Voy a intentarlo por aquí, si no me ha zoomado el puto. Ha tirado humo, eh. Mío, mío, mío. Vale. Tiene que atancar con los putos tenderos. Tiene que tener el OPI por aquí. Se va por la carretera del Sur. Tengo aquí, gente. En mi cuerpo está lo que tienen, eh. El cuerpo de Fox tienen un Garry o algo. Es la F, Sergio. Vale. La has matado. La has matado. Joder puta. Lo cagaste y sugo que paga. Estaba por aquí el del Carr. Está en la loma de ahí, cuando asomamos Mete Ahora he escuchado por ahí algo Vale, en teoría Vale, aquí hay matado yo Vale, por aquí hay uno Ahí tienes que tener algo, eh Hay que ir a por ese puto Barry No El pesado es el que le ha dado el caso a la marca de tanque De verdad, estas armas que ya nos matan, tío Aquí, aquí, aquí ¡Garry, Gary! Quitándolo tengo un tío delante, eh Vale, fuera Aquí había un pavo Vale, la va, tío Gary son marca Fox fuera Ahora bajamos a ver si logramos no partir Ya me he partido los tobillos Mira, hay un tío No, no te partan los tobillos Ahora me vendo, ahora me vendo ¿Por cuánto? Sergio, ahí, ahí, ahí Estoy recargando, Jucho Es que trae 10 balas esta mierda, hombre Por aquí venía uno bajando, eh Me ha escapado Escucho un Luch por ahí, tío Me la he jugado Y voy sin recargar Soy un crack Estoy comiendo, niño Estoy escuchando algo, tío Tanque enemigo, marca ISI, marca exacta Es un tanque ligero No, me mata un AMG, tío Vale, que haga mucha caca Bueno, me impruta Perdemos el punto de atrás, eh Ya, pero pensamos que más cerca está el punto Ya, ya, ya Vale, me han disparado Han disparado Te ha rusado la mala loca de Kennedy, tío Pero me tienen ahora mismo reventado, tú Y no sé si es por aquí Por ahí me han matado a mí Sí, sí, tiene que ser por ahí Los nuestros puede que están entrando, eh Lo que a mí me preocupa es el que nos mata desde la derecha Desde atrás lo he matado ya Vale Que necesito un hueco donde colocar el ojo Si la artillería es nuestra, que corte el rollo, porfa Y si no, si no es nuestra Por tiro humo Sí, desde la lombra Sí, en mi ping, en esa roca Sí, pero no lo ha matado Sí, pero no lo ha matado En el ping Sí, 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 lo acabo de ver, acabo de ver gente Sí Venga, muévete, vamos Muerto otro Madre mía, tú Tengo gente por aquí Tengo gente ahí Arriba de Saloma Opi fuera ¿No ves que me bloquea? ¿No ves que me bloquea? Tengo ahí gente No tengo malet Eh, Sergio No es en 260 a oeste Me va a salir cualquiera Y el tibir está por la marca de Eibol Reparando ¿No hay nadie aquí? Ah, me alojo Muerto Eso es un tanque o es un cañón Creo que es un tanque Me estoy metiendo en el punto enemigo Y si no me ven Esto sale bien Lo que pasa es que no Que creo que ya me han visto Sí Eso es un Opi Alemán Hola Te he visto Te he visto a bonito Necesito antitanque Necesito antitanque Sí, está en la parte sur del punto ¿Dónde, dónde? Muerto De la tripulación Ahí hay uno Marca Fox Mucha infantería Cuidado que vienen por el otro lado ¿Cómo que por el otro lado? Me han matado donde estaba Para el tanque O sea, para donde vienen los enemigos Me han matado de mi derecho Nos están tirando desde Vale, por el Opi están verde Me habrán matado de más lejos Por ahí, por ahí, por ahí Joder, macho Es que no hay manera de esconder el Opi ahora mismo Madre mía Es que es imposible pasar por ningún lado Uf, me he librao por ahora Vale, Opi Van a rezar porque no nos mate Yo que sé qué Tiene MG por ahí Pero desde el Opi no es bien Uf, tengo por aquí un MP40 Tanque pesado marca Mike Es exacta Tengo aquí una Recon Apoyo en el Opi Tengo aquí un tío Va por el Garry Me estoy muriendo Muerto Hay que buscar su Opi Que creo que está encima del nuestro Sergio, cuida con los umis Mirando a Artune por mi izquierda Por donde veníamos Una MG No, está mandado por el lado contrario ¿Qué es ahí? Sí, sí Lo tengo aquí delante ¿Mata al MG? Sergio, que estaba aquí No, no, que va, que va Aquí había una MG O la han matado a la gente No lo sé ¿Y esos tiros ahora? ¿Desde dónde? Eh, eh, ahí, Sergio Vale, Garry Garry marca Fox No exacto O al macho No hay ni una con el rifle este Guapo, la ametralladora Por la izquierda Por la izquierda ¿Me he desangrado, tío? No, no, me desas Sí, sí, sí Te has desangrado Sí, vale Pero si me ha dado del tiro Y me ha desangrado No, no, es que te ha tirado, Rafa Un par de veces Vale, pues me ha dado una valilla Opi puesto Creo que está dentro de la torre Eso Sí, sí, sí Ahí tienen algo, eh La torre ¿La torre dónde está, Urry? Sí, sí, sí Creo que tienen algo dentro, tío No lo sé Ah, no, dentro está Urry Hay uno, hay uno, hay uno Hay uno, vale Viene más gente Muerto uno Joder Está todo el sur, tío Que lo han abandonado Sí, está con rojo Está aquí encima Aquí, aquí, tío No puede ser No puede ser Es que no puede ser ¿Tú sabes la que le he metido? Yo, tío Estaba así también campeado Creo que va a caer Marca de Garry de Fox Sí, puede ser Sí, sí Puede ser Lo había dicho Tengo aquí el Puma, Sergio Vale, voy a salir Antitanque A ver si me matas, tío Tengo aquí adelante uno, pero Ah, voy a hacer un redeploy Giro Puma marca Mike En movimiento Tengo aquí gente Voy a salir Vamos Sin la cuenta atrás Vale, mierda De rifle De los cojones, tío Puta mierda De rifle Si no lo tengo encima A mí me va a rapar Vale Espuma destruido Te tiro Este ministro en el OPI Voy a currir Vale Coño Avisa y te he metido en tiro Me están tirando granadas En dos segundos te pongo los zoomies Eh, aquí tengo peña, tío Voy, voy contigo Nada más que lo pongas No, lo han quitado yo No, sí, ahí No, sí, ahí No, sí, ahí Sí, sí, sí Para aquí, para aquí Sí, la ha escuchado Lo he visto Vale, te la has cargado buena Sí, sí, pero este no era ¿Qué no? No Hay que ir a por el cúmulo ese de casa De delante Ahí tienen Gary Aquí vi yo Tengo el Zupo todavía Joder, me mataron Me ha cargado 4 o 5 Formación sobre tanques Hostia de peña, tío ¿Cómo esto no vienen a cubrirlo, tío? O están saliendo todo el mundo ahí Porque yo he visto salir bastante gente Es increíble lo que hay ahí de peña No creo que tarden mucho en matarme Porque tenían un Gary Porque tenían un Gary Estaba pillado Verde mal punto, tío Y no van Es que son la polla, eh Los Panzer 4 afuera Gracias por ver nada No tengo nada Mira, he logrado con la artillería Que no capture Me cago en Dios ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pum! Tiro sobre la marca Baker Chicos, se pierde con el punto Con un Gary en verde Increíble Pienso lo mismo, eh O sea, es que no sé ¿Qué estáis haciendo? Estáis enfocados en atacar Que no hace falta Cambio zona de artillería, eh Que me da que van a estar ahí Vale, cambio de artillería ahí El problema es que tienes Las dos Recon Se están atacando Sí, caí de muero A ver Estoy tirando sobre la marca de Jig A lo largo de no meteros Vale, pero detrás En esa trinchera circular Tienen Opie y Gary seguro Pegados las paredes Me siguen atacando Vuelvo sobre la marca de Opie Sí Te voy a cambiar al sur Marca Jig 312 Tiro sobre el punto Marca Fox Parece que recuperamos de nuevo Qué raro que todavía no me hayan matado aquí ¿Sabes? Cambio marca Fox Bueno, me he querido sacar la chorra Pero puede ser que con la artillería Ya salva el punto Y... Yo lo dejo ahí Buah, ya está saliendo en la seco Bueno, si esto ya está Uf Ahora veremos a ver la gente Que me ha hecho con la artillería Juega 50 partidas en Alemán Muchas me parecen Me he hecho 33 bajas por artillería Que para verlo ha cogido Literalmente 5 minutos O quizás 10 minutos Yo creo que salva el punto No quiero decir nada A juzgar por la gente lo dejo Yo creo que salva el punto Tiro Regresé Me he hecho Tiro Tiro